Una vez subes mi ciencia para después, vamos a irnos de verdad. ¡Ah! ¿Qué pasó? Nada. ¡A suéltelo! ¿Por qué hayan nacido en ese adentro más? No, pues nada. No, pues sí, ya. Vamos a deciros. Yo no sé si a ellos son las que van a hablar con ella. No sé si hubiese le avisar antes. Mamá, ¿aquí venimos o entran de una vez? Mejor que le avisamos. ¿Por qué? No, no. Primero vaya. Ella queda afuera al centro. Pero igual vaya. Vamos haciendo también. Vaya y en otro video vamos a aclarar por si no se quiso venir adentro. Una cosa... No, por nada. Bien. No, es que mucho... Es que quería aire fresco. Se ve que aquí fue. De esto vamos a aclarar, vamos. Bueno. Vamos a borrar este. No, ya no. Es que hay calor, ¿eh? Es frío. Es frío. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, ya no. No, no. Buenos días. Con permiso. Buenos días. Buenos días. Sí. Ahí adentro vamos a andar. No lo sé, yo sé. Ahora ya salió. ¿O qué? Yo no sé. Yo no sé. No sé, tal vez allá adentro. Es que le quiero decir algo. Ay, no. ¿En todo? Sí. Permiso. Permiso. ¿Nerviosa? No. Sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A ver, Juan, ¿qué? Te traigo. Queríamos decirle. Quería decirle a alguien. Creo que usted también lo sospechaba. es que no sé cómo decirlo y cómo empezar a decirlo recuerda la otra vez que venimos acá también y se le dijo que yo andaba enamorando a una muchacha te acuerdas cuando te lo dije allá, allá estábamos enamorando vaya y resulta que es ella si es jazzy ah la gente estaba enamorando, mamá por eso, mira tu nombre, pues si le estoy diciendo que a ella la andaba enamorando y ahora pues que es ella de mi mamá y que dice la papá de él entonces la mamá dice que, bueno solo con la mamá de ayer hablamos bueno hablé pero porque ella estaba grabando y todo y dice ella que y por ella no hay problema dice porque todo lo que la respete y todo como ella ya es mayor de edad ya sabe lo que hace y no, ella no dijo que no estaba de acuerdo no de nada, no es que más bien de usted verdad ay ya es que no sé qué opinas pues yo de opinar lo mismo que le dije la vez pasada le voy a volver a decir de que usted ya está grande, usted ya sabe lo que hace y pues la mujer no se la voy a escoger yo porque el que va a ir con ella si es que llegan a eso porque como hoy en día es noviazgo y al poquito tiempo se pelean y se terminan alejando y lo que si tiene que haber es bastante comunicación ustedes comuniquen, se tengan confianza y se respeten unos a los no porque ella no está no va a andar con vos vos vas a andar enamorando a otra muchacha igual ella tiene que aprender a respetarte también porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y primero que nada vamos a pedirle a Dios que le dé sabiduría y entendimiento a los dos y que sea él el que pues el que decida si ustedes solo van a ser novios por un tiempo o ella va a ser tu esposa algún día pero en ustedes está o sea en Dios y en ustedes porque si ustedes le piden sabiduría a Dios Dios es el que sabe que va a pasar con ustedes por mi no hay ningún problema yo no tengo ningún problema de ella y si ella te va a querer y te va a respetar siempre he dicho que mi nuera no va a ser mi nuera no va a ser mi hija y yo espero que también igual se porte con ella para que algún día su suero lo lleguen a querer no como yerno, no como su hijo también porque se da cuenta con su hermana y a Dios Armando es un buen muchacho que yo no lo miro como mi yerno no que lo miro como mi hijo es más, le he dicho a él que él es otro de mis hijos y lo mismo espero yo que usted la respete a ella así como a usted no le gustaría que viniera a alguien y viniera a hacerle la malogra a alguna a sus hermanas tampoco usted lo va a hacer con ella respete sus sentimientos valore lo que tiene que lo quiera tal y como es porque se da cuenta nosotros somos una familia sencilla somos humildes no tenemos riquezas vivimos de lo que vamos trabajando entonces usted eso tiene que ver de que él sea trabajador y que usted mire que algo ahí ahí donde lo ve usted decida y mire que si él va a ser un buen hombre algún día para usted y un buen padre para su hijo y que no me vaya a agarrar malos vicios malas compañías porque yo creo que no está de más decirle de la situación que vivimos con su papá cuando él tenía vicios entonces yo no quiero que lo mismo que yo pasé vaya a pasar ella o la que Dios decida que va a ser su esposa la que va a ser su compañera de hogar si 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 yo creo que usted ha sospechado también yo le dije la vez pasada yo mas o menos no ah si la otra vez cuando venimos aquí y como yo casi no salgo pero cuando salgo más de alguien me tiene que o a veces sin que yo salga cuando yo menos pienso viene y a veces así me cuentan que su hijo no se la verdad no se él no me ha dicho nada yo no lo he visto yo es que se llevo bastante tiempo en verla enamorando y tal y hasta al fin que ni ella ni lo esperaba también y fue cuando yo le pedí que sea y acepto y tal igual decían ahí las personas también que cuando las vamos cuando vamos a osea vamos a hablar con los papás yo viniese a presentar a usted y yo a hablar con el papá con su papá y pues ya ayer que se bueno solo con la mamá se como le digo se ha hablado y ella dijo que no que no estaba en contra ni nada no bueno pues yo espero que usted no vaya no vaya como le dijera yo pues no vaya a echar a perder la oportunidad que le dio la mamá de ella que no me vaya a decepcionar ni a la señora ni a ella ni a la señora ni a ella no porque ni está en mi no 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 osea no es lo que no quiero tampoco de respenar a ella y a su unidad que me dio la mamá también porque si algún día usted usted ya no siente nada por él dígaselo y si usted no siente nada por ella dígaselo no vaya a andar que porque es mi novio y usted va a andar haciendo cosas afuera sin que ella según usted sin que ella porque ella tal vez no lo va a ver pero el de arriba todo lo apunta el todo lo anota de un poquito le salgo no se que todo lo pero a veces este como le dijera yo a veces todo mundo lo sabe y uno es el último que se viene enterando de las cosas entonces yo espero que no vaya a decepcionar ni a la mamá de ella ni a ella tampoco por la confianza que le ha dado nosotros porque yo a usted lo he enseñado desde chiquito que usted respeta los sentimientos y que una mujer es una princesa se lo he dicho y espero que si algún día a usted lleguen a hacer algo a ella tomar algo serio que ya vivan juntos acuérdese cuando ya viva con ella como la conoció mire la conoció bonita bien arregladita entonces así la va a mantener siempre para usted porque dice hay un dicho que dice va que no hay mujer fea sino hombre que no sabe valorar lo que tiene entonces así como la conoció de bonita mire a ella le gustan sus pinturas entonces acuérdese algún día que cuando la conoció ella andaba bien bonita bien arregladita pintadita y así le gustó y así la va a mantener siempre un día así que no es lujo es porque hay mucho lujo yo no creo que no lo tenemos con lo que Dios nos va dando con eso vamos sobreviviendo si así empieza esa es lo único que yo les puedo decir No hay problema, ya sabes que nos manda.